Wilson Lozano, organizador de la reconocida Media Maratón del Sol, entregó emocionantes detalles sobre este esperado evento deportivo que se llevará a cabo en nuestra ciudad. Durante la entrevista, Lozano destacó el tiempo de inscripciones, que se encuentra en pleno apogeo y con gran acogida por parte de los corredores. Animó a todos aquellos a no perder la oportunidad de formar parte de esta gran experiencia deportiva y a inscribirse cuanto antes. Bueno, estamos en el último mes de inscripciones. Las inscripciones se cierran el 2 de agosto para todos aquellos que no han podido hacerlo. Si quieren un descuento pueden venir aquí al estadio a las 7 y 30 de la noche, martes y jueves. Aquí armamos grupos de 20 personas que tienen un descuento del 10%. Entonces la invitación hace que vengan, pero además también entrenen para la carrera que será el próximo 20 de agosto. Está garantizado los atletas más importantes que tiene Colombia en este momento. Una nueva camada también, además del campeón Jason Suárez y la campeona Yajaira Rubio que vienen a defender sus títulos. También vamos a tener gente del equipo ASIS de atletismo profesional y también del equipo Porvenir. O sea que eso va a ser muy bueno. El organizador también mencionó la presencia de participantes a nivel nacional que llegarán a competir en la media maratón del sol. Lo que promete un nivel de competencia muy alto. Además hizo hincapié en la importancia de la participación de los corredores locales. Quienes principalmente se sumarán a la carrera recreativa de 5 kilómetros. Pero además de eso está toda la gente de Barranca Bermeja y de la región que vienen a correr el 5K recreativo. Allí pueden también caminar, pueden deleitarse, pueden disfrutar de la vida y aprovechar estos nuevos escenarios que se están abriendo campo en Barranca Bermeja. Porque el atletismo es una práctica muy sana que nos puede cambiar la vida y que se puede convertir en todo un estilo diario para mejorar nuestra condición física, mental y espiritual. Recuerden porque aquí corremos todos. Por último, Lozano informó sobre la entrega de kits, la cual se llevará a cabo dos días antes de la carrera. Esta entrega garantizará que los corredores lleguen perfectamente preparados y equipados para enfrentar el desafío. El viernes 18 en la tarde y sábado 19 hacemos la Feria del Sol para la entrega de kits de todas las personas que están inscritas. Eso se va a llevar a cabo en el Centro Popular Comercial, en el cuarto piso. Allí vamos a entregar los kits de carrera que son camisetas, número chip, medalla de finalización, obsequios de patrocinadores, hidratación durante el recorrido, seguro colectivo y seguro individual en caso de emergencias, atención médica durante la carrera. Y por supuesto premios si llegan a obtener uno de los primeros lugares. La media Maratón del Sol se acerca y la emoción va en aumento. Los amantes del RUNIN no pueden perderse este destacado evento que pondrá a prueba su resistencia y determinación. Gracias por ver el video.